Hola chicos, bienvenidos a Roblox y antes de empezar les quiero recordar que si quieren participar por 300 Robux gratis todos los domingos les voy a dejar el link aqui abajo para que sigan las instrucciones para que puedan participar por los Robux gratis tienen que seguir un par de indicaciones ahi como seguirme en twitter seguirme en instagram, seguirme en youtube osea confirmar que estas suscrito y cosas mas por ahi asi que te dejo un link aqui abajo en la descripcion para que puedan participar por los Robux gratis pero bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Roblox hoy vamos a jugar como pueden ver, vamos a crear nuestro propio hotel ahi dice welcome to hotel empire tycoon y miren la musica te mete ahi en el ambiente no bueno chicos hoy vamos a jugar a crear nuestro propio hotel porque la vez pasada creamos nuestro hotel osea estuvimos de visita en un hotel de los hilton hotel y ahora vamos a crear nuestro propio hotel porque siempre es mejor tener tu propio hotel que visitar el hotel de otra persona asi que vamos a empezar, dice welcome to osea bienvenidos a los hoteles empire tycoon lo que sea, hoy me va a enseñar a jugar dice que básicamente tenemos que abrir ahi todo lo que tenga que ver con el layout del hotel osea tenemos que comprar como la base del hotel para empezar a crearlo vamos a comprar uno barato porque obviamente no tenemos mas dinero asi que es como el hotel basico pero vamos a ver que podemos tener hoteles mas cool por ejemplo aqui podemos tener un hotel pequeño un hotel moderno por 100 mil dolares tenemos un hotel antiguo por 500 mil dolares un hotel lujoso por 5 millones un hotel vintage por 2 mil... osea 20 millones de dolares osea 20 millones en serio tenemos un honeyside que no quiere decir que significa no se que significa pero vale 100 millones de dolares osea 100 millones de dolares y tenemos uno por aca que se llama clinton que vale medio billon osea medio con b asi medio billon de dolares y el mas caro es basicamente el all american hotel que vale dos... dos... 20 billones que serian como dos mil millones o algo asi la cosa es que mucho dinero no lo creo que lo vamos a poder comprar pero vamos a empezar por el hotel mas... como decirle mas... basico ok vamos a comprarlo entonces vamos a ver como nos va dice explora el hotel y ver que si te gusta ok vamos a explorarlo a ver donde esta mi hotel, donde esta mi hotel ok german hotel vamos a ver este es como el hotel mas basico de 3 estrellas como pueden ver lo ideal seria que llegamos a un nivel donde tenemos tanto dinero que podemos comprar el hotel de 20 billones pero creo que no vamos a poder porque es osea no se si saben pero 20 billones de dolares es mucho dinero osea creo que la persona mas rica del mundo tiene 90 billones de dolares billones asi que creo que no definitivamente no creo que vamos a poder comprar ese hotel pero eh que a ver estas son las personas que estan en mi hotel y dice vamos a comprar primero muebles para mi hotel dice buscar items que quieren que busque aqui dice recepcion recepcion desk ok vamos a comprar un hotel para la recepcion que basicamente es para que las personas entren y digan hola quiero una habitacion y la persona este como que ah si te voy a dar la habitacion 101 ok entonces vamos a comprar el mas basico no tenemos mucho dinero asi que vamos a comprar el dinero que tenemos de la forma mas inteligente posible asi que vamos a comprar uno y vamos a ponerlo a ver si la gente entra por aca lo mas logico seria que la recepcion este aqui cierto lo vamos a poner en medio para que se vea bien logico ahi osea la gente va a entrar aca va a entrar y va a decir oh buenos dias y la recepcion va a estar aca y aqui las personas van a pedirle la habitacion y van a pasar aca a los siguientes pisos vamos a comprar mas muebles esto es como la seccion del tutorial todavia dice comprar un sillon basico vamos a comprar un sillon ehhh couch no 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 pouch Caaaaa Caaaaauch ok esto es como el comprar y poner hay que elegir el color del sillon a ver vamos a elegir un color para el hotel tiene que tener como un color principal el hotel yo creo que le vamos a poner un colorcito azul A mi me gusta el azul Así que vamos a poner que todas las cosas que estén aquí en el hotel Tengan un tonito un poquito azulejo ahí por ahí Así que vamos a ponerle confirmar Y lo vamos a poner aaaaaaaa Acá Esto es como a las personas que tienen que esperar a que las atiendan Vamos a ponerlo por aquí Ahí para que se vea bien bonita Ahí dale 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 Ok cada vez que subo Perdón cada vez que tengo mejores cosas en el hotel Voy a subir de estrellas Lo ideal sería llegar a tener un hotel de 5 estrellas Lo ideal así como en un hotel Lujoso ahí como bien preparado para todo Pero por ahora tenemos un Un hotel bastante mal Osea ni siquiera tenemos una estrella Tenemos media estrella y como que un poquito de estrella Ah dice que tenemos que tener cuidado de clientes Que sean malos por alguna razón Algunos huéspedes son un poquito sucios Osea les gusta tirar basura por ahí Así que hay que tener cuidado con esos Ok entonces básicamente ese fue el tutorial No entendí mucho el tutorial porque explicaron bastante superficial Todo el asunto pero la idea es que mientras más cosas Cool tengamos mejor rating tiene el hotel Osea la idea en este momento es tener este hotel De la forma más cool posible y quizás si alcanzamos A subir de nivel en el hotel en general Osea como tener el nivel más caro Pero no sé si podamos llegar a hacer eso así que vamos a Empezar a ver como se juega esto porque no me explicaron mucho Tengo una cámara acá, tengo una gopro Así como que puedo venir y grabar todo, puedo hacer un blog acá Como que hola bienvenidos a mi hotel y todo el show Ok vamos a ver si podemos mejorar eh Contratar a alguien, no sé si podemos contratar a alguien Para que atienda a las personas que tienen una habitación Ok entonces vamos a ver que más podemos hacer en el hotel En este momento hay cuatro personas en el hotel Pero obviamente como no hay habitaciones no pueden hacer mucho Así que vamos a ver si podemos seguir al segundo piso De hecho creo que ni siquiera tengo segundo piso A ver tenemos un piso, este es el primer piso Y tenemos las habitaciones que están acá Esta es la habitación de una persona Vamos a tener que, claro, osea vamos a tener que de alguna u otra forma Adornar todas las habitaciones una por una al parecer Ok vamos a empezar con la primera habitación Vamos a empezar a poner lo básico Yo creo que una cama, un silloncito ahí Como para que estén bien cómodos A ver vamos a ir a los sillones A ver vamos a ponerle, no no caucho Vamos a poner, ah también dijeron que lo más importante es tener cosas para la basura Porque muchas personas van a botar basura al piso Y eso hace que el hotel se vea bastante sucio Así que obviamente hay que tener basura para ahí Para que la gente no bote la basura al piso Pero por mientras vamos a comprar una cama A ver flower bed, small bed Ok Vamos a poner una cama pequeña Vamos a ponerlo acá a comprar Y instalar Vamos, vamos a ponerla azul Porque dijimos que el hotel iba a ser una ambientación azul A ver donde la pongo, a ver Aquí, aquí Por alguna razón no se puede poner acá Ok, vamos a poner la cama acá No se ve de la mejor forma posible Pero la voy a poner ahí A ver, creo que esto es basura al parecer Ah, lo que está en el piso es basura Por eso no podía poner nada arriba O sea, tenemos que limpiar el hotel Vamos a limpiarlo bien limpiadito ahí Y como pueden ver la persona ya está durmiendo ahí Ah, que lindo Que mal que, que mal que la persona pueda Estar durmiendo Y yo estoy adentro, o sea, de la casa O sea, como que la persona quiere dormir tranquila Y el dueño del hotel está como que ahí limpiando el piso Eso no, no sé, no, no No creo que sea muy lujoso Ok, entonces nuestra primera pareja está instalada ya Vamos a mover esto un poquito acá Para que esté justo debajo de la ventana ahí De hecho debería poner un poquito a la derecha ahí Para que esté justo debajo de la ventana ahí Pum Y creo que obviamente en el futuro voy a comprar camas más grandes Porque obviamente como son dos personas que están en esta habitación Necesitan tener dos camas Así que yo creo que por mientras vamos a poner ¿Qué más necesita la habitación? Vamos a ver Oh, la habitación más cool que se puede comprar Esta cama es como una cama redonda No es malo, no es malo Pero por mientras vamos a poner otras cosas A ver qué más se puede poner Sí, vamos a ponerle Vamos a comprar un par de basureros Y los vamos a poner afuera Para que la gente no bote basura Como dijimos recién Así que vamos a poner un par de basura Aquí justo al lado del elevador Para que la gente apenas se baje del elevador Pongo una basura ahí Y no bote la basura en el piso Así que vamos a poner Ah, ok, la basura solo se puede poner En las habitaciones o en el lobby Así que vamos a entrar acá Y vamos a poner la basura Justo acá al lado de la puerta Para que apenas entren a su habitación Puedan, ehm Puedan botar la basura Así que voy a poner uno acá Y otro en la otra habitación Y en el lobby también Me falta un poquito de basura en el lobby Para no tener que estar limpiando Porque al parecer No puedo contratar personal Ah, de hecho Oh, ya entendí Cada cosa que compro No es habitación por habitación O sea, si yo construyo algo acá Automáticamente se copia en la otra habitación O sea, no tengo que comprar las cosas dos veces Solo tengo que comprarlas una vez Me gusta Ok, entonces que más podemos tener en esta habitación A ver, podemos tener un sillón Creo que falta Un sillón Vamos a poner un couch here Vamos a poner un sillón Eh, como dije A ver, no tenemos que comprar uno Vamos a comprar uno azul Vamos a poner un azulcito acá Y lo vamos a poner yo creo que en el bordecito Aquí como para las visitas Y vamos a hacer una especie de living Acá en la habitación Acá Vamos a poner una, una Una mesa de centro también Table Por acá Ah, una por acá Una mesa de... Ah, no tengo dinero ¿Por qué no puedo comprarla? Ahí está, ahí está Ok, comprar y poner Ahí está Voy a ponerla acá como para que tenga una onda así como Más lujosa A ver, lo voy a poner justo, justo, justo Aquí Miren qué bonito Miren, ya tiene como forma de habitación de hotel Ya es como más grande, más cool De hecho, voy a ver si puedo comprar una televisión también Porque creo que todos cuando van a un hotel Les gusta ver televisión Así que vamos a poner una televisión por acá Vamos a comprarla Y ponerla aquí yo creo, ¿no? O sea, este es como el mueble para la televisión Pero ya saben a qué me refiero Ahí está, y vamos a poner la televisión ahora A ver, dice TV TV ¿Dónde está la televisión? Uh, una televisión de 6 mil dólares Creo que sería demasiado dinero No creo que valga la pena poner una televisión tan cara En una habitación Así que por mientras No vamos a poner nada Creo que por ahora la habitación está bastante bien Lo que no sé es cómo generar dinero Por ejemplo, no sé si las personas que están acá quedándose en el hotel Ya me están generando dinero A ver, déjenme ver si se copió todo correctamente Ahí está, ahí está Entonces esta es nuestra habitación básica Lo ideal sería que en el futuro podamos poner cosas más caras Pero, no sé, ahora tengo que aprender cómo generar dinero Porque por ahora tengo 9 mil 900 dólares Y no sé si sube el dinero poco a poco Si el dinero sube poco a poco sería increíble Así que vamos a ver cómo atender a las personas Para que vengan a quedarse en el hotel Sí, de hecho como pueden ver el dinero está creciendo Recién teníamos 9 mil 990 al parecer 9.9 básicamente Ahora tenemos 10 Así que el dinero va subiendo de a poco Así que mientras más habitaciones tenemos mucho mejor Así que vamos a ver si podemos comprar un segundo piso El segundo piso vale 100 dólares Lo cual no es nada Así que vamos a comprar un segundo piso Un tercer piso también Y creo que con un tercer piso estamos perfectos A ver, ahí está Miren, ya tiene tres pisos nuestro hotel Así que vamos a asegurarnos de que nuestras habitaciones estén generando dinero Así que vamos a ir al segundo piso ahora Vamos a ir al segundo piso Quiero ver si las habitaciones que compré Se copian también en los demás pisos No, al parecer no Ok, creo que cada piso tiene una habitación diferente Eso es como el truquillo O sea, mientras más cosas cool pongamos en esta habitación Más dinero vamos a recaudar por las habitaciones Así que vamos a ver Vamos a ir al tercero Vamos a hacer esto El primer piso va a ser como el piso básico Así que va a tener como una cama normal Un mueblecito normal Pero el tercer piso y el segundo van a ser como un poquito más de lujo Van a ser un poquito más caros Así que creo que aquí vamos a poner una cama bien cool Vamos a poner la cama más cool que podamos encontrar Vamos a ponerle bet Vamos a ver la cama más cool A ver cual Una cama grande A ver yo creo que una, no esta Esta es muy cara Esta es una cama así como bien, así como bien fancy Pero es muy cara. Tengo 8 mil dólares A ver, la compro o no la compro Hmmm Vamos Ok vamos a poner la cama más cool Vamos a ponerlo azul Esta banca está cool, está cool No está cool A ver, ahí está, ahí está Ahí sí que sí Yo creo que esta habitación va a generar mucho más dinero Porque... está, está sucio, está sucio esto acá porque mientras mas cara sea la habitación en el sentido de que mientras mas dinero yo invierta en la habitación mas dinero se me va a volver mas rapido pero no se cuanto va a generar cada cosa de hecho quizas puede decir aqui no? deberia decir aca cuanto dinero se me regresa si tengo cosas mas caras o saben que no tiene este baño? esta cosa no tiene baños osea me acabo de dar cuenta que las personas que estan aca cuando quieren ir al baño o quieren ducharse no pueden asi que como le hago aca? quizas el hotel no es tan lujoso para tener eso todavia asi que yo creo que voy a seguir comprando las cosas basicas asi que vamos a comprar claro aqui podemos comprar pasta de diente podemos comprar un mueble podemos comprar una planta ok vamos a comprar una plantita como para que tenga mas decoracion asi para que se vea mas bonito vamos a ponerla por aca justo en la entrada vamos a poner una aca y otra de hecho otra aca ahi esta mire que bonito ya va agarrando forma ahi va como agarrando mas forma la habitación que mas que mas que mas podemos comprar cosas que van al lado de la cama esas cosas que uno pone como su celular y cosas asi vamos a poner uno aca y vamos a poner el otro en el otro lado aqui ahi va ahi va ahi me gusta esto me gusta ya va agarrando forma ahi uno puede poner su celu... me sali de la habitacion uno aca puede poner su celular uno puede poner una lamparita de hecho vamos a poner eso una lampara de mesa porque cuando uno se desperta en la mañana uno como que prende la una lamparita ahi para tener en cualquier caso para si quieres leer en la noche o que se yo asi que vamos a poner una lampara de una barata una por aca ah por que no va? ahi esta perfecto ahi hay una y me falta la otra por aca y quiero ver cuanto dinero me genera toda esta habitacion a ver ahi va ahi va ahi va pum ahi esta ya va agarrando forma quiero ver tambien si puedo comprar cuadros para ponerlos en la pared para empezar a decorar a ver como se llama esto en ingles frames? no no se llama a ver vamos a ver si hay algo por aca ahi hay un monton de cosas cool tenemos un jacuzzi ohhh pero no me alcanza el dinero ahora para tener eso asi que una pantalla ahi esta el jacuzzi recien era otra cosa me equivoque una black light no se que significa eso osea es una luz negra pero no se que significa una maquina dark cave osea para jugar pacman ahi para jugar videojuegos tenemos un monton de cosas a ver yo creo que estas cosas muy muy lujosas las vamos a dejar para el siguiente hotel yo creo que por ahora por ahora yo creo que nos vamos a conformar con una habitacion semi buena osea como semi decente asi que yo creo que vamos a poner primero uuh que todo la basura la basura lo mas importante es la basura para que las personas puedan tener un lugar donde botar la basura ahi esta ahi esta ok que mas falta yo creo que falta un sillon siempre un sillon es bueno un sillon nunca esta de mas un sillon basico creo que no es malo un sillon basico vamos a colocarlo azul nuevamente vamos a colocarlo por aaa vamos a hacerlo aca al otro lado ahora vamos a poner uno por aca en este rinconcito y vamos a poner una mesa de centro bastante mas cool que la anterior a ver como se llamaría esta un coffee table aqui vamos a poner una redonda ah no 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 hay una no hay no había una bastante cool ahi pero no la veo ahora a ver si por aca por aca por aca por aca por aca estaba por aca estaba yo la vi yo la vi yo la vi era una mesa redonda blanca que era bastante cool pero no se donde esta 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 ah pero ah no dice vale 2500 dolares y no me alcanza para esto tendria que esperar un par de segundos o un par de minutos para tener ese dinero pero por ahora todavía no todavia no nos alcanza el dinero para comprar algo asi asi que vamos a rellenar con otras cosas que pueden ser bastante utiles tambien vamos a poner mas decoracion eh bonita por aca vamos a poner un bambu una planta de bambu por ahi vamos a comprar un monton vamos a poner una aca en el rincon una por aca vamos a poner una en cada rincon para que se vea mucho mas verde el ambiente vamos a poner en cada rincon por aca una por aca y otra por por aca miren ya va agarrando un poquito de forma osea a quien no le gustaria estar en una habitacion con una cama gigante con un sillon ahi lo unico que falta es la television si no me alcanza el dinero para una television pero creo que para ahora el dinero esta creciendo bastante bastante rapido deberia haber un lugar que me diga donde esta creciendo el dinero si aqui me dice la puntuacion total por ejemplo en el primer piso en el piso 2 tenemos una puntuacion de 1.6 estrellas y eh tenemos en el basicamente 10 personas en el hotel en este momento osea no es malo vamos a ver si podemos mejorar tambien ahhh a ver que mas podemos hacer ok creo que hemos terminado con esta habitacion por ahora creo que vamos a subir al tercer piso que creo que va a ser como nuestra habitacion de lujo va a ser como la habitacion mas cool del hotel va a ser como la BXP la BIT la lo que sea como quieras llamarle vamos a ponerle aca ehhh una habitacion bastante esta va a ser como la habitacion mas cool del hotel sin lugar a dudas asi que vamos a ponerle cama por aca vamos a poner la cama mas cool que encontremos yo creo que no yo creo que la cama mas cool que tenemos ya es la que pusimos en el piso anterior asi que la vamos a poner de nuevo aca vamos a comprar una obviamente azul obviamente la vamos a poner aca ya van a ver como va a quedar ah esta sucio no puedo ponerla porque esta sucio el piso asi que tengo que limpiar primero vamos limpia Germán ahora que esta limpiecito vamos a poner la cama que ya la habia comprado asi que no tengo que comprarla de nuevo la voy a poner justo, justito, justito aca abajo de la mesa digo de la ventana no se hablar aqui ahi esta perfecto vamos a poner una televisión gigante ahora creo que eso es lo que nos faltó en los anteriores niveles asi que vamos a poner tv pero primero vamos a comprar el lugar donde va la televisión yo creo que aca y luego vamos a comprar la televisión vamos a poner el mueble primero a ver donde la ponemos a ver aaaah yo creo que en el lado asi como en el lado para que ya se ya se ya se aaaah el tipo esta diciendo que necesita ocupar el baño que tenemos que construir un baño pero por ahora vamos a poner el living por aca voy a poner la cosa por aca ya van a ver lo que estoy haciendo probablemente no estan entendiendo ahora pero ya van a ver mi plan maestro le voy a poner aca vamos a poner la televisión aqui arriba ahi pero no me cabe la televisión ahi esta no se si esta apuntando hacia adelante o esta apuntando hacia atrás la televisión creo que esta al revés no no esta bien esta bien ahi esta la televisión no se si puedo prenderla ehhh color no creo que esta bien no creo que esta bien vamos a poner el sillón ahora pero necesito instalar un baño me acabo de dar cuenta que la persona esta reclamando porque no pude ir al baño pero no se si voy a poner el baño en medio de la habitación osea esta como raro poner el baño asi como en cualquier lugar deberia poder ser capaz de poner paredes al parecer ok al parecer no hay paredes para dividir el hotel osea como que uno tiene que tener el baño dentro de la habitación es como raro osea como que no tiene paredes para dividir todo asi que vamos a poner el baño primero que todo vamos a poner el toilet yo creo que sinceramente si yo estuviese en un hotel no me gustaria ir al baño en el mismo lugar donde duermo osea como que no se pero vamos a poner aqui lo basico vamos a poner el baño aca y vamos a poner tambien que mas podemos poner podemos una algo para lavarse las manos no un lavamanos aqui esta un lavador de manos osea un como se llama un lavamanos vamos a poner azul aca tambien vamos a ponerlo justo al lado para que uno termine de ir al baño y se lave las manos de inmediato ahi esta perfecto vamos a poner tambien algo bastante mas fancy ya sea bastante como mas asi como que ya saben de un hotel asi bastante caro vamos a poner un jacuzzi toma ahi miren miren esto miren esto al ladito de la cama lo vamos a poner aca para que la gente se termine de duchar y entren al jacuzzi vamos a cerrar aca vamos a limpiar todo esto para que quede bien limpiecito y miren como va agarrando forma ya la habitacion ya es como bastante cool otro nivel ah me demonio me sali me sali va bastante va agarrando forma la habitacion ya va agarrando formita ok creo que no tengo idea como dividir la habitacion porque no me gusta que el baño este cerca del hotel osea perdon de la habitacion me gusta que este separado osea normalmente uno tiene una habitacion para dormir y tiene otra habitacion para estar en el baño osea como que no creo que vaya ahi muy bien todo esto junto osea uno va al baño aqui y despues sale todo el olor raro y uno te duerme con ese olor no 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 todo mal ah miren como me robo el jacuzzi de mis clientes ok creo que le falta un poquito mas de decoracion a esto asi que vamos a buscar un poquito de plantas a ver plant vamos a poner una 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 uh este bambu esta cool voy a poner un bambu aca vamos a comprar uno dos tres vamos a ponerlos en el rincón aca para que sea como que voy a ponerlo aca ahi va uno miren miren como agarra forma y lo vamos a poner otro por aca miren 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 que bonito miren que bonito miren que bonito creo que voy a poner uno mas justo al 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 lado a ver como sera creo que no creo que esta mas que suficiente vamos a poner uno de hecho voy a hacer que el baño este dividido en vez de comprar paredes voy a hacerlo con las cosas de bambu para que obviamente no va a ser una pared oficial pero aun es una pared osea como que le da una sensacion de estar desconectado el tipo dijo algo dice este hotel apesta que mal osea estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo y el tipo me acaba de decir que mi hotel apesta osea que mala onda no no mala onda estoy tratando de motivar aqui haciendo el hotel y el tipo viene y me dice que mi hotel apesta la cosa es que hay que trabajar entonces para que nuestro hotel este bastante cool creo que ahi tiene una sensacion de que esta separado todo de hecho voy a mover la cama de hecho voy a mover la cama y la voy a poner por aca el tipo sigue diciendo que mi hotel apesta eso no es bueno a ver vamos a hacer la sensacion de que esto esta cerrado aca y vamos a poner esto por aca osea aqui uno puede pasar sin ningun drama por aqui y hay una sensacion de que esta separado el baño de la cama debe haber alguna forma de separarlo oficialmente con una... vamos a poner la cama aqui en el rincon de hecho lo vamos a poner asi como hacia alla ahi esta ahi esta ahi esta como que ahi tiene un poquito mas forma de hotel no? como que ahi tiene un poquito mas de onda voy a poner un sillon aca creo que eso es lo que me falta ok entonces ponemos el sillon justo enfrente a la televisión obviamente ponemos uno por aca y tambien vamos a poner una mesa tambien para que uno cuando de repente esta sentado en el sillon le gusta comprar osea tomar liquidos y cosas asi falta un lugar donde poner esa mesa ok la mesa que queria comprar recien creo que ahora me alcanza asi que yo creo que deberia estar por aca ahi esta ahi esta esta la mesa que queria comprar recien pero no me alcanzaba asi que creo que ahi se va a ver cool miren se va a ver como justo ahi que bonito miren ya tiene como onda ya tiene como un poquito de onda lo que si me gustaría comprar esta persona no le gusta mi hotel estan como enojadas algún problema señor? algún problema con mi hotel? tiene alguna queja? tengo una camara te voy a grabar ah te voy a grabar te subo youtube te subo youtube ah te subo youtube meee reclamando ok creo que los tipos no pueden salir asi que vamos a mover esto de aca porque creo que estan atrapados ahi no pueden salir porque estan gordos asi que vamos a poner esta aca y creo que deberian pasar sin ningun problema por aca esta un poquito sucio aca asi que vamos a limpiar vamos a dejar todo esto bien impecable no 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 ahi esta limpiecito limpiecito porque creo que nuestro hotel esta yo creo que un poquito terminado osea como que ya tiene un poquito de ambiente no es perfecto obviamente el hotel pero por ahi va creo que obviamente cuando tengamos los hoteles mas cool cuando podamos subir de de hecho creo que puedo subir de nivel a otro hotel ahora a ver este hotel como esta esta es la misma habitacion pero al revés de hecho es exactamente igual asi que vamos a ver si en el segundo piso podemos agregar cosas mas cool para el hotel tambien porque faltaba un poquito la habitacion en el segundo piso no estaba 100% completa esta habitacion de hecho esta mucho mas completa se ve mucho mejor que la de arriba la de arriba tiene muchas cosas creo que me desordene un poco pero creo que aqui le falta un par de cosas a ver creo que podemos poner un 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 una cosa para los para la ropa a ver que hay por aca una alfombra ok una alfombra creo que eso no lo puse arriba me falto la alfombra aqui me falto la alfombra yo creo que una alfombra por que no se puede mas aca 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 como que ahi para que agarre un poquito mas de color vamos a ver que mas hay tenemos una lampara un sillon globos para que carajo quiero globos ok vamos a poner globos porque puedo al parecer vamos a poner un globo por aca para que se vea un poquito mas decorado el asunto aqui como que pum ok no es malo agarrando forma vamos a ver que mas tenemos uuu puedo poner una wii puedo comprar una wii pero no tenemos televisión todavia asi que creo que por ahora no una camara de seguridad una silla una xbox one toma ok puedo poner una xbox one puedo poner una mesa por aca uuu libros y creo que todas las personas cuando basicamente quieren ee uuu miren esto miren esto cuando quieren estar en un hotel muchas personas les gusta leer asi que vamos a poner de hecho creo que estamos poniendo muchas cosas de muchos colores asi que creo que vamos a centrarnos en un solo color aaa no puedo poner nada encima de la carpeta digo de la alfombra de hecho voy a eliminar la alfombra no me gusto mucho la voy a eliminar ee guardar vamos a poner esto vamos a ponerle de un color normal obviamente vamos a poner tambien el librero para cuando las personas quieran sacar un libro obviamente tengan espacio para hacerlo y vamos a poner un librero por aca aca esta y vamos a mover este justo al lado para que las personas que quieran leer sacan el libro ahi y lean de inmediato perfecto vamos a limpiar un poquito la habitacion ahora porque la habitacion esta bastante sucia asi que creo que le falta un poquito de mantencion lo ideal seria que yo si pudiese contratar personas para que me limpien el hotel tambien que me ayuden a hacerlo mas grande pero al parecer este juego no lo tiene ah creo que por ahora esta bastante buena mi habitacion miren esta esta habitacion esta bastante cool osea digame ustedes si no pagarian por quedarse en este hotel quiero ver si eventualmente en los hoteles mas caros podemos tener piscinas y gimnasios y cosas asi porque obviamente cuando uno va a un hotel le encanta tambien tener un gimnasio un lugar donde entretenerse asi que creo que por ahora podemos hacer esto mas grande vamos a ver como se ve por afuera ahi va nuestro hotel no es malo ahi va ahi va va agarrando forma no es malo quiero ver si puedo poner decoracion afuera ok no se cuantas personas hay en este hotel en este momento en nuestro hotel a ver dice a ver tenemos por aca las personas en este momento tenemos 12 personas en el hotel pero quiero ver que creo que el dinero nos alcanza para subir de nivel en nuestro hotel y tener un hotel mucho mas cool asi que vamos a ver si podemos comprar el hotel moderno ooooh nos va a costar 100 mil dolares tenemos 189 mil y pueden ver como crece el dinero bastante rapido ahi va a subir de nuevo ahi va como crece bastante rapido pero vamos a gastarnos 100 mil dolares en un hotel moderno porque a mi me gustan los hoteles modernos y creo que a todo el mundo les gusta asi que vamos a nuestro hotel moderno ahi esta miren ahi esta nuestro hotel moderno ok lo malo es que me acabo de dar cuenta que el otro hotel tiene que sacrificarse para poder subir de nivel con el siguiente hotel osea no es como que el hotel uno pueda tener dos o tres hoteles al parecer si uno tiene un hotel anterior te mueves al nuevo hotel y todo se va al carajo en el anterior asi que vamos a ver si este hotel cumple las expectativas para nosotros vamos a ir al primer piso entonces a ver si podemos eeeh hacer la habitacion mas uuuh tenemos tres habitaciones aca ooooh aquí podemos tener un baño ooooh tenemos varias habitaciones aquí podemos tener un baño aquí podemos hacer la cocina o tener dos habitaciones en el mismo hotel ok este hotel este hotel esta increible ok vamos a ver si podemos sacarle si podemos abandonarlo bien vamos a empezar por el baño yo creo vamos a empezar por cosas de baño vamos a poner lo basico yo creo que lo mas basico seria un baño vamos a ponerle obviamente un me refiero a algo para sentarse en el baño vamos a ponerlo aca justo en el rinconcito aaaaaahhhhhh pom vamos a poner tambien algo para eeeh para lavarse las manos tambien y la musica esta motivante oh yeah ok que mas tenemos por aca tenemos algo para poner las cosas eeeh en general como para poner los las dos cepillo de dientes y todas esas cosas ok creo que acá vamos a poner una una a ver no se si me alcanza para esta ducha creo que es muy grande no la ducha creo que es muy grande para esta habitacion pero de hecho no 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 es malo no es malo creo que aqui no no de hecho creo que es muy grande para esta asi que vamos a poner una ducha un poco mas normal una ducha un poco mas cuadrada pero igual de cool asi que vamos a ponerla por aca para que quede asi como justo al rincon ahi esta justo en la ducha ahi pum para que la gente se pueda venir a duchar obviamente me falta tambien el lavamanos que creo que esta por aca aqui esta el lavamanos pum 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 vamos a ponerlo de un color diferente creo que de un color cafe creo que esta mas normal vamos a ponerlo justo aca al lado de la ducha no de hecho aca deberia ir si aca pum pum ahi esta ahi ya como que el baño va teniendo un poquito mas de onda asi que creo que vamos a seguir con la habitacion ahora si creo que en esta habitacion estamos perfectos vamos a poner la cama obviamente vamos a poner una cama un poquito mas cuadrada que la vez pasada porque creo que cuando es redondo es como dificil poner los muebles asi que vamos a poner esto te lo vamos a hacer diferente lo vamos a hacer un poco mas morado asi que vamos a agarrar un poquito de esto de cosas moradas por aca deberia verse bien por aca no yo creo que la deberia haber como la hacemos yo creo que deberia estar por aca y vamos a poner la television obviamente aca la television gigante me gusto mas este sinceramente el mas caro el mueble es el otro pero este me gusta mas asi que vamos a poner este de aca y vamos a poner la television tambien por aca la television pantalla plana gigante asi que la vamos a poner justo encimita por ahi para que se vea esta al revés esta al revés ahi va ahi va ahi va ahi va ah demonios es lento el proceso es lento pero ahi va ahi va ahi va ahi va ahi esta ahi tiene la television ya y creo que nos falta un poquito de decoracion no nos faltan las cosas que van al lado de la cama ok nos falta una cosa para poner la ropa porque muchas personas obviamente necesitan poner la ropa osea no muchas personas sino que todas las personas necesitan tener eso asi que creo que por ahora nos faltaria esta cosa que va justo al lado de la cama vamos a ponerla de un color bastante cool a ver vamos a ponerle ah de hecho no vienen con colores vienen con un color basico pero no importa uno aca y otro por aca miren ya va agarrando forma creo que nos falta un poquito de decoracion si creo que voy a poner un par de plantas ahi una planta pequeñita nada muy grande nada muy gigante por ahi nada muy ostentoso vamos a ponerla justo encima ahi para que se vea la decoracion y un poquito mas de decoracion por aca ahi va miren ya cuando hay mas verde en la habitacion como que agarra un poquito mas de forma miren ya esta todo bonito ya esta todo mas cuadradito asi que vamos a ver la siguiente habitacion eh que de hecho seria no yo creo que voy a hacer el living por aca el living creo que tambien es importante asi que vamos a poner un sillon como dije voy a hacer un sillon morado vamos a poner un sillon morado por aca ahi no aqui uno y vamos a poner otro en el otro lado tambien porque esta es una zona para ver televisiones una zona para conversar asi que vamos a poner otro aca ah de hecho vamos a limpiar el piso porque esta un poquito sucio vamos a limpiarlo ahi limpia limpia vamos limpielo limpielo vamos por aca y el limpiecito por aca mhm 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 vale y luego a mover este y deberia que este que le pasa que murio esta bien aldo esta bien aldo tienes un bote bote bate en la cabeza necesitas un doctor ahi esta ahi esta aldo perfecto ok entonces falta poner la mesita en medio no mas creo que la mesita que mas me gusta es la mesa que es como redonda pero creo que ahora este hotel deberia ser un poquito mas diferente asi que vamos a poner otra mesa vamos a poner modern table ah yo creo que eee naaa creo que la mejor mesa definitivamente es la que yo compre asi que vamos a ponerla aca justo en medio ahi miren que bonito miren que bonito voy a limpiar un poquito porque esta un poco sucio el hotel osea no creo que vaya a ganar mucho dinero si el hotel esta completamente asqueroso asi que ahi esta no creo que me falta un poquito pero aaaah ahi esta bien ahi esta bien vamos bien vamos bien ok creo que tambien nos faltaria un poquito de decoracion aca asi que yo creo que mas plantas a ver de hecho vamos a ver que tipo de decoracion hay de co de co ok no hay mucha decoracion aparte de las plantas sinceramente me gustan las plantas pero no hay mucha decoracion aparte de las plantas asi que vamos a poner la planta por aca yo creo que mientras mas plantas un lugar tiene mejor se ve osea como que se ve mas vida con mas vida con mas no se como que tiene ah nos falta lo mas importante tambien una basura nos falta la basura aqui que es como lo mas vital para que el lugar no se llene de ya saben de basura por todos lados para que la gente tenga donde botar la basura y creo que el hotel esta bastante cool esta habitacion esta bastante genial me gusta pero creo que lo unico que nos falta seria la cocina creo que es lo unico que no tenemos en este momento porque hay hoteles que son muy muy genial y tienen mucho lujo que emm que si osea como que no si no tienen cocina es como raro kitchen ok vamos a poner primero que todo vamos a poner una cosa para lavarse las manos osea perdon para lavar los platos asi que yo creo que por aca estaria perfecto si te puedes correr tipo seria perfecto vale y esto es para basic poner un monton de cosas asi que voy a tener que comprar un monton porque aqui va uno por ejemplo y aqui tienes que poner automaticamente otro al lado asi que esto va a ser dificil porque como que tiene que quedar justo perfecto ahi bueno no quedo perfecto pero es la idea es la idea y uno a la derecha ahi y creo que nos faltaria solamente poner una mesa tambien aca creo que seria bueno poner una mesa como para comer ya saben osea como cuando uno tiene que comer y todo el show ahi va creo que esto estaria bueno no es como una mesa moderna es como una mesa bonita que creo que uno tiene ahi para comer cuando hacen la comida tambien nos falta un refrigerador creo que es lo unico que nos viene faltando aca kitchen a ver seria un microondas ok vamos a poner un microondas aca vale 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 aqui aqui ahi subete subete ok por alguna razón no lo puedo poner aca como que quiere que lo ponga en el piso pero no creo que sea una buena idea poner un microondas en el piso asi que no lo voy a poner mejor y voy a poner el refrigerador a ver aqui esta vamos a poner un refrigerador gigante porque creo que es mucho mejor tener un refrigerador con dos puertas que uno con una puerta asi que vamos a ponerlo por aca y este tipo si se corre seria espectacular ahi esta ahi esta perfecto que mas le falta a la cocina yo creo que le falta las sillas yo creo si las sillas una silla basica yo creo que una silla para este tipo de cocina yo creo que va a ser una silla negra asi como bien moderna vamos a poner una aca y vamos a poner la otra en el otro lado ahi esta miren esto pomme yo creo que la habitacion esta totalmente terminada osea por ejemplo podemos entrar aca y tenemos nuestro oh me sali como pueden ver tenemos nuestro living aca entramos tenemos el living lo primero que vemos es la basura la plantita tenemos un lugar donde sentarse tenemos esta aqui en la habitacion la habitacion esta bastante cool osea como que tiene lo necesario tiene unas plantitas ahi tiene una televisión bastante grande asi que no me quejo y tambien tenemos por aca la cocina que obviamente que creo que cualquier hotel con cocina es un hotel asi de lujo porque creo que no todos los hoteles tienen cocina a veces tienen un pequeño refrigerador ahi chiquitito pero este es como un hotel osea es como un hotel que tiene un refrigerador con dos puertas osea 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 bastante cool y lo bueno bueno aqui tenemos el baño obviamente me hubiera encantado poner un jacuzzi pero nunca había pero ya sabemos que si yo voy al segundo piso si voy al otro piso podemos ver que todas las otras habitaciones se multiplican y todas las habitaciones son iguales osea cada habitación es exactamente igual que en el piso miren este hotel miren este hotelazo este hotelazo mi meta seria llegar a tener eventualmente el hotel mas caro ahora es el momento en el que tenemos este hotel moderno pero el hotel mas caro y el mas lujoso y el mas cool seria uno de 20 billones de dolares osea seria como tener lo que tenemos ahora multiplicado por no se mucho muchisimo muchisimo pero creo que por ahora vamos a dejar este capitulo hasta aca osea nuestro hotel en este momento tiene un monton de personas creo que tiene no tiene 6 personas en este momento porque no nos alcanza mas pero llegamos a tener 12 en total que es lo mas la mayor cantidad de personas posibles al menos por ahora asi que creo que en el siguiente capitulo vamos a ver si ustedes quieren si ustedes le dejan mucho me gusta a este video vamos a ver si podemos llegar a tener el hotel de 20 millones billones no son millones son billones osea otro nivel osea lo ideal seria tener el este este el de lujo seria este 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 y podemos llegar a tener este que es el all american hotel que para eso creo que tenemos que trabajar muchisimo muchisimo para llegar a tener ese hotel asi que nada si ustedes le dan mucho me gusta a este video vamos a intentar llegar a tener ese hotel pero bueno chicos espero que les haya gustado este hotel si les gusto por favor denle un me gusta y suscríbanse que subo videos todos los dias y recuerda que si quieres participar por los 300 rubux que voy a estar sorteando ve al link en la descripción y tienes que seguir ahi un par de indicaciones para participar todos los domingos voy a estar promocionando osea voy a estar regalando 300 rubux a las personas que sigan las indicaciones que estan alla abajo que basicamente son seguirme en instagram confirmar la suscripción en youtube osea tienes que suscribirte ahora si no estas suscrito y hay un poquito mas de indicaciones ahi pero son como extra por si quieres ganar mas posibilidades o si quieres tener mas posibilidades de ganar esa es la palabra pero bueno chicos espero que te haya gustado este video si te gusto por favor suscríbete que subo videos todos los dias y no olvides entrar a mi instagram y seguirme ahi y darle me gusta a mis fotos y tampoco olvides buscar ancud en spotify entra a spotify ahi busca las canciones dale me gusta o no no se puede dar me gusta en spotify pero dale agregar ahi a reproducciones compártelas con tus amigos por todos lados y etc asi que me despido yo con mi epico hotel mi genial hotel que obviamente espero en el futuro tener un hotel mas grande y mas lujoso pero por ahora esta bien asi que espero que les haya gustado este video si les gusto por favor suscríbanse y nada los quiero mucho cuídense adios que mas da vamos a celebrar que ya no tienes gracia que mas da vamos a celebrar adios adios adios